Todos en el partidor. Partieron. Por el centro Calibú, la delantera, igualó por fuera, Doctor Sentado, lo hace por el lado interior, Don Che. Este toma al primer lugar. Avanza Arelia por una segunda línea, al segundo puesto, el tercero Calibú, cuarto Señor Domingo. En el quinto, Tango Feroz, sexto Doctor Sentado, séptimo por fuera, Catita Corre, en el último, Berger Bremen. Don Che, la delantera, tres cuartos de cuerpo. Sobre Arelia, el tercero a cuatro cuerpos, Calibú, cuarto a cabeza, Tango Feroz, quinto. Lugar se ubica por fuera, Catita Corre, al girar la curva. En el sexto lugar, recorriendo Doctor Sentado, sigue en el último, Berger Bremen, ya está, en tierra derecha. Don Che sigue en la delantera, el segundo a Arelia, pescueso. El tercero para Tango Feroz, cuarto Calibú, quinto Doctor Sentado, sexto, Catita Corre, séptimo Señor Domingo. Sigue en el último, Berger Bremen, el último a doscientos, va igualando a Arelia, Don Che atropella a Tango Feroz. Y por una segunda línea, lo hace Doctor Sentado. Sigue avanzando Tango Feroz, cien metros finales, Tango Feroz, pasa al primer lugar. Va pasando al segundo, Doctor Sentado, por fuera Catita Corre. Gana fácilmente Tango Feroz, en el segundo lugar lo define Don Che con Doctor Sentado. En el cuarto, Catita Corre, quinto Calibú, sexto lugar Arelia, séptimo, Berger Bremen. En el último, señor Domingo. Ahí estaba señores.